Y luego también esta ventana, porque por aquí luego se sale. ¿Qué me hace sojacta esta ventana de escapar por la ventana? Que yo puedo escapar por mi ventana superpoderocha. ¡Hasta luego! Besito, sí, perdón. Besito, perdón. Eh, perdón. Perdóname, cherdón. Perdóname, cherdón. ¡Bebecito, bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola, bebecitas! ¡Bienvenidas a un nuevo video! En el video de hoy vamos a estar trolleando a Bebe Noob. Sí, me voy a convertir en un smiley creeper. El smiley creeper que más odia a Bebe Noob. Sí, ¿ya saben cuál es? ¡Exacto! ¡Ese que es un cerdito! Y para eso nos pedimos nuestro super paquete para trollear. ¡A tu amigo! ¡Miren! Paquete para trollear a tu mejor, mejor amigo. ¡Y listo! Tenemos un ejército de cerditos. ¡Vean! También tenemos nuestra super armadura de cerdito. Hay que ponérnosla toda rosita. ¡Listo! Nuestro disfrazio. También tenemos unos bloques invisibles. ¡Miren! ¡Vamos a ponernos como el smiley creeper! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya estamos! ¡Miren! Y todavía tenemos nuestra armadura rosa. ¡Perfecto! Tenemos unos bloques invisibles. Y hay que agarrar a todo nuestro ejército. Pero también tenemos el poder del gamemode 1. O sea, del creativo. Voy a agarrar todo el ejército y me la voy a poner. Y vamos a ir a hacerle una visita a Bebe Noop. Él no sabe que la vamos a trollear. No se espera que lleguemos nosotros con todo este ejército. Miren, voy a poner de mientras solo estos. Y así nos quedamos con dos. ¡Vamos, cerditos! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Y vienen! ¡Perfecto! Bebe Noop estaba en su casa. Porque ahí le dije que no jugaríamos. ¡Lo que no sabés qué! ¡Yo sí voy a jugar con él! ¡Ay, no tiene timbre como siempre! ¡Hola! ¡Oh! ¡No puede echar! ¡Hay alguien! ¿Qué? ¡Un cherdo! ¡Ese es el Smiley Critter Cherdo! ¡Qué horrible! ¡No puede echar! ¡Hola! ¡Ábrelos! ¡Viene con... ¿Qué? ¡No! ¡No les voy a abrir! ¡Eres Pinky Pig! ¡Sí! ¡No puede echar! ¡No, no! ¡No me gustan los cerdos! ¡Los odio! ¡Son lo peor! ¡No quiero jugar con tus cherdos! ¡Pero queremos jugar contigo, bebe Noop! ¡No! ¡Largo, cherdos! ¡Largo! ¡Vamos a jugar con tus cherdos! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Nuestro ejército de cerditos está funcionando! ¡Ahora hay que esperar! Bueno, no estábamos a pasar. ¡Hay que pasar! ¡Pasen, ejército! ¡Esta va a ser nuestra casa! ¡Pasen, pasen! ¡Ay, no se pasen! ¡Les voy a abrir aquí! ¡Es que son, noobs! ¡Pasen, ejército! ¡Ahora sí pasan! ¡Efecto! ¡Ahora sí pasan! ¡Esta va a ser nuestra nueva casa! ¡Y que esperará que ve... ¡Ay, ya llegó! ¡Apareció en su cama! ¡Bebecita o bebecita! ¡Ya dejaron su bebé like! ¡Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí! ¿Qué? ¡¿Qué haces aquí adentro con tanto черdo, Pinky Payne?! ¡Es que venimos a jugar, papi! ¡No puede ser! ¡Oye, te dije... ¡Te dije, Pinky Payne, y eres Pinky Pig! ¡No, largo de aquí! ¡No quiero verte! ¡Eres un smiley creature maloso! ¡Eres el peor, el más feo! ¡Ay, no, no, no siento por pegarte! ¡Cuídate a mis cerdos! ¿Qué? ¡Cuídalos! ¡Pero si tus cerdos se siguen! ¡Oh, no, no se salen! ¡Largo, cerdos malosos! ¡Largo de aquí! ¡Vamos a cerrar todas las ventanas! ¡Hay que ponernos en creativo! ¡Y hay que cerrar todas las ventanas a Bebé Noob! ¡Para que no pueda escapar! ¡Vamos a estar encerrados todos en su casa! ¡A ver, así, así, así! ¡Y luego también esta ventana! ¡Porque por aquí luego se sale! ¡Ya me hace su hack de su ventana de escapar por la ventana! ¡Así que vamos a cerrarle la ventana! ¡Para que no pueda salir! ¡Cuando intente salir va a decir... ¡Oh, no puedo salir! ¡Perfecto! ¡Ah, y aquí hay que arreglarle porque le rompimos! ¡A ver, ejército de cerditos! ¡Hay que entrar de nuevo! ¡Ah, esperen! ¡Tengo que tápale aquí también! ¡Para que no pueda salir por la puerta! ¡Listo, Bebé Noob! ¡No puedo echar, Pinky Piggy! ¡Déjame salir! ¡Recordé tu nombre! ¡Eres Pinky Piggy! ¡No, nada, nada, nada de jugar! ¡No, ¿o qué? ¿Por qué me estás encerrando? ¡Ah, no te sabes que yo puedo escapar! ¡Por mi ventana superpoderocha! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No puedo salir por mi ventana! ¡Qué chiste! ¡Oh, sí, sí, sí puedo! ¡Todo está en creer que salgo! ¡¿Qué? ¡No puedo echar! ¡Estoy encerrado! ¡Ya sé! ¡Voy a salir por la otra ventana! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡No se puede abrir esta, esta! ¡¿Qué? ¡Ahora no se pueden abrir mis ventanas! ¡Es como si algo las estuviera bloqueando! ¡Son como... ¡Como un campo de fuerza! ¡Escuché! ¡Déjame salir! ¡Por favor, Pinky Piggy! ¡Ya te encerré! ¿Qué? ¡Traguen la mano una barrera! ¡Es un domache! ¡El nombre de los cerditos, Bebe Noob! ¡De todos los cerditos del mundo! ¡Mira, los voy a dejar pasar! ¡El nombre de todos nosotros! ¡Queremos decirte que... ¡Estamos hartos de que no nos quieras! ¡Y siempre nos digas tontos y nos mates a nuestros hermanos! ¡No puedo echarlo, lamento! ¡No me golpeen otra vez! ¡Por eso todos venimos a jugar un rato contigo! ¡No, largan de aquí! ¡Jamás, jamás jugaré con unos cerdos! ¡Eso es! ¡Eso es, ejercito! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡¿Qué?! ¡Me estás hablando en serio! ¡¿Por qué siempre aparezco aquí?! ¡Ya sé! ¡Voy a romper mis camas! ¡Ah, ja, ja! ¡Ahora ya no voy a aparecer aquí! ¡Soy poder ancho! ¡No, no, Largo! ¡Deja de... 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 ¡No! ¡Ya no voy a aparecer! ¡Me voy a ir a otro lado! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡No voy a echar! ¡¿Qué estás haciendo, Pinky Piggy?! ¡Déjame, por favor! ¿Qué puedo hacer para que me dejen? ¡Mi casa huele horrible! ¡Huele a cherdas! ¡Tienes que jugar 24 horas con todos nosotros! ¡Aparte, tienes que convertirte en un cerdo! ¡Ser como un cerdo! ¡Pensar como un cerdo! ¡Jamás! ¡Jamás lo haré! ¡Jamás, melosón! ¡Jamás lo haré! ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Jamás, jamás! ¡Eso, mi ejército! ¡Está bien! ¡Tienes que soltar nuestros términos y condiciones para que no te dejemos libre! ¡Ahora entra al baño y ponte tu super traje! ¡Qué asco! ¡Pero prométeme que te irás con todos estos cherdos después de esto y no le dirás a nadie! ¡Porque es la peor humillación que bebé no puede recibir! ¡Aceptaré tus términos! ¡Aceptaré tus términos! ¡Pero antes de todo! ¡Antes de irnos! ¡Tienes que darnos un besito a todos uno por uno y pedirnos perdón! ¡Ok, está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, sí, sí! ¡Está funcionando muy bien nuestro troleón! ¡Y se imagina que somos noopsis! ¡Y todos estos cerditos son mis mininopsis pero me siguen y las vestiré cerditos también! ¡Él no se lo imagina para nada, para nada! ¡Es que esperaré a que Chepo termine de poner su traje! ¡Miren! ¡No fue Chepo termine! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está funcionando! ¡No fue Chepo termine! ¡No fue Chepo termine! ¡No fue Cher! ¡Ahora soy un cherza! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Acá fuera tienes... ¡Pero no te vayas a escapar! ¡O te perseguiremos! ¿Ok? Está bien, sí, no escaparé. Vamos, ven. Aquí tienes que hacernos una casa. A todos mis cerditos y a mí. Bueno, un corral. ¿Un corral? Sí. Está bien, voy a construir. ¿Y esto sería una de las maneras en que los voy a perdonar? En las que te vamos a perdonar nosotros. No puede ser, es que yo los quiero perdonar por tremenda humillación. Esto es lo más vergonzoso que he hecho en mi vida. Vamos, termina nuestro corral, por favor. ¿Quieres que les ponga lodito? Sí, todo, todo para que nosotros seamos felices. Ok, voy a poner un poco de lodito. A ver, voy a poner esto aquí. Así. Ahí está. También le voy a poner un poco de tierra como fértil para que se vea como que es un corralito realmente de los cherdos. Yo lo... Así. Ah, ¿también quieres que les ponga agüita? Sí, también. Ok, voy a ponerles también agüita, amigos, para que tengan su agüita cómodo. Aquí, aquí es donde van a tomar su agüita, ¿ok? Ok, muchas gracias. Oh, oh, todos se están metiendo al agua, ¿qué? Creo que les gusta el agua. Ah, qué cherdos. Ahí está, listo. A ver, voy a poner esto así y listo. Creo que ahí está. Ya está, ahora ya puedo salir. ¡Hombre, ahora es el momento de actuar como cerdo! ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? ¿Pero por qué? Actuar como cerdo, pensar como cerdo, vivir como cerdito. Y así te perdonaremos todas las veces que nos has matado. Soy un cerdo tonto. ¡Papá, no! ¿Te gustó? No. Ay, no, no, no tonto, ¿no? Ok, soy un cerdo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, agua! Ya sé cómo soy cerdo. Voy a tomar de aquí. ¡Oh, Pinky, Pinky Piggy! Somos tus sirvientes. Te seguiremos a donde echea. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Muy bien, eso estuvo mejor. ¡Ajá! ¡Ya puedo salir! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Me siento avergonzado! Nunca pensé hacerle como un cerdo en mi vida. Ojalá nadie esté viendo esto. Mis amigos, los bebecitos están allá. Creo que no lo descubrirán. Oye, ¿te puedes ir ya, por favor? No quiero que me vean así los bebecitos. No me lleves a Bebelandia. Será la mayor vergüenza si lo haches. Tenemos que ir allá para que nos des un besito cada uno y nos podamos ir. ¡No! ¡No! ¡Hay cámaras por tuquier! ¡Me van a grabar, por favor! No lo voy a hacer. No, o sí. Tengo que hacerlo porque si no me van a golpear y no me desharé nunca de estos cherdos. Aquí, al frente de las cámaras de esta casa. ¿Qué? No, 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 no. Son las cámaras de la casa de Noobs y de Nani. No, amigo. Esta va a ser la peor vergüenza del mundo. ¡Besitos y perdón! ¡Besitos y perdón! Perdón, perdóname, cherdos. Perdóname, cherdos. Perdón, cherdos. ¡No, no, amigo! Perdón, cherdos. Perdón, cherdos. Perdón, cherdos, pingy-piggy. ¡No, no, 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 no! Perdóname. ¡No, no, 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 no! Ok. Ok, ya está bien. ¿Qué? ¡Ay! ¡No, amigo! ¡No, por favor! ¡Es Noobs y! ¡Me va de malo, Noobs y! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Te estaba atrayando! ¡Te ves muy bonita de cerdito! ¡No, poche! ¡Noobs y me atrayó, amigo! ¡Y está su rapazo! ¡Lero, lero! Voy a hacer mi venganza. Te lo juro que lo haré, Noobs y! ¡Ay, no! ¡Adiós, adiós! Te lo juro que lo haré, No igual, noies! Te lo juro que lo haré, No slowing, noies! Te lo juro que lo haré, No Tory, noies! Te lo juro que lo haré. Te lo juro que便ó. Te lo juro que tu y proxy,